¿Qué más quieras de mí si he pasado esta prueba de tu amor? ¡Desesperado, José Luis! ¡Ahí voy! Hola. ¿Te puedo ayudar en algo? Sí. Hola. Soy Alejandro Almonte. Me gustaría hablar con el alirante en Mendoza. No está. ¿Tú eres su hija? Sí, pero ya te dije que él no está y la verdad no sé a qué hora regrese. Vas a tener que volver otro día. ¿Qué pasa, hija? Almirante Mendoza, buenos días. Mi nombre es Alejandro Almonte. Quisiera hablar con usted si no está muy ocupado. ¿Almonte? ¿Es usted pariente de Benjamín Almonte? Sí. Ah, pase. Pase a mi despacio. Papá, dijiste que ibas a recibir al cabo a Álvarez. ¿Y dónde está? No sé. Yo lo dejé ahí. Cuando yo llegué no había nadie. Bueno. ¿Sabes que regrese el cabo? Dile que me espera. Adelante, señor Almonte, por favor. Por acá, al fondo. Conferencia. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Es que vi a un tipo llegar y pensé que era tu hermano. Ay, no. Para nada. Es mi hermano. ¿Ah, no? ¿Y entonces quién es? No sé. No tengo idea. Monse, ¿no será mejor que regrese otro día? No. No, tú tienes que hablar hoy con mi papá. Hoy mismo lo vas a hacer. Y es más, vamos adentro. ¡Vamos! Lo vas a esperar en la sala. Hasta que te reciba. Tengo años de no ver a Benjamín. ¿Cómo está? Lo último que supe de él es que estaba delicado de salud. Sí, lamentablemente murió hace unos días. No lo puedo creer. Qué mala noticia. De verdad, lo siento mucho. Disculpe la curiosidad, pero... Usted me dijo que era pariente de Benjamín. Sí, así es. Soy... Su hijo. No sabía que el señor Almonte era casado. Permítame expresarle mi más sentido pésame por la muerte de su papá. Gracias. No lo conocí mucho. Venía pocas veces a Guasó. Creo que todo el tiempo se la pasaba en su hacienda. Bueno, dígame. ¿En qué puedo ser, Billy? Mire usted, quiero ampliar la empresa que mi padre tenía aquí. Y me han dicho que el terreno que está junto a esa propiedad es de ustedes. Bueno, en realidad es de mi hija Montserrat. Se la heredó una tía abuela. ¿Y usted cree que ella tenga algún inconveniente en vendérmelo? No, no creo, no creo, no creo. Ese terreno está totalmente abandonado. Permítame un momento. Le voy a hablar a Montserrat. Gracias. Montserrat. Ya, no seas tan negativo. Perdóname, no soy negativo, Montserrat. Las cosas como son, soy realista. Buenos días, almirante. Buenos días. El motivo de mi visita es... Montserrat, te necesitamos un momento en el despacho. El señor Almonte quiere proponerte algo. Papá, el cabo Álvarez está aquí como me lo pediste. ¿Puedes atenderlo, por favor? En este momento estoy ocupado. Si no es algo urgente, regrese en otro momento. Muy bien, regreso mañana. Con su permiso, almirante. Montserrat, te estamos esperando. Ella es mi hija, Montserrat. Alejandro Almonte. Mucho gusto. Siéntense, por favor. Siéntense. Hija, el señor Almonte es el dueño de la empresa que está junto al terreno que te dejó tu tía Marta. Quiere comprarlo para ampliar su negocio. Yo no quiero vender mi terreno. ¿Por qué no? Si hace años que está abandonado. Ya sé, pero no me quiero deshacer de él. Yo estoy muy interesado en comprar esa propiedad. Puedo darte lo que tú me pidas por ella. No me interesa el dinero. Montserrat. Perdóname, papá, pero no hay manera de que logren convencerme. Lo siento mucho, señor Almonte. No se preocupe, almirante. Ya no les quito su tiempo. Este parece que no tiene cerebro, Carlota. ¿Cómo es posible que se te hayan olvidado las sábanas que íbamos a donar para la casa hogar? Se iba a ver pésimo que llegáramos al desayuno de beneficencia sin nada. Bueno, yo pensé que solo querías echar chisme con tus amigas. ¿Cómo es lo que más te gusta? No, 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 un momentito. A mí no me gusta echar chisme. Y más te vale que no te expreses así de mí. Perdónate. Ay, de todos modos, espero volver a verlo aquí por su casa, señor Almonte. Muchas gracias, amigate. Franciela, quiero presentarte al señor Alejandro Almonte. Mi esposa, señora. Mucho gusto, señora. Encantada. Y ella es mi hermana Carlota. Mucho gusto, señora. ¿Es usted familiar de don Benjamín? Sí. Vaya, yo siempre pensé que ese viejo no tenía a nadie en el mundo. ¿Y cómo se encuentra de salud? Falleció hace unos días. Ay, lamento que don Benjamín haya muerto. Aunque, la verdad, no creo que nadie extrañe al viejo. Según dicen, ese hombre era insoportable. Carlota, por favor. Bueno, eso es lo que siempre se ha comentado en Aguazul. No se preocupe, señora. Yo me retiro. Ha sido un placer conocerlo, señora Almonte. El placer ha sido mío. Vamos. Buenos días. Buenos días. Pase. Que le vaya bien. Ay, qué muchacho tan guapo, ¿verdad? No me digas que él heredó todo el dinero de don Benjamín. Supongo que sí. Es su hijo. ¿Su hijo? Pero si don Benjamín nunca estuvo casado. No conozco los detalles, Carlota. Y no tenemos por qué estar enterados de la vida íntima de Benjamín Almonte. En paz descanse. ¿Qué te parece? Que guardadito se tenía el hijo, el viejo Almonte, ¿verdad? Carlota, ¿por qué no vas a visitar a las Domínguez? Y no se trata de investigar algo sobre Alejandro. Tienes razón. Si es soltero, a lo mejor Monserrat se anima a tratarlo un poco, ¿no crees? Hija. Tú sabes que yo nunca me he opuesto a tus decisiones. Pero no me gustó la manera en que trataste a Alejandro. Fuiste muy grosera con él. ¿Qué necesidad había de que fueras tan brusca? Papá, yo no quiero vender ese terreno. Tus razones debes de tener, sí. Pero hubieras por... Decíselo de una forma más amable, ¿no crees? ¿Qué quería el tal Alejandro? Comprar el terreno de Monserrat. Quiero ampliar su empresa. ¿Se lo vas a vender? No. ¿Y por qué no? Porque no quiero. ¿Te das cuenta lo que nos ha llevado tu debilidad, Lauro? Esta escuincla ya no respeta a nadie. Me dejó. Me dejó con la palabra en la boca. ¿Sí te das cuenta que la venta de ese terreno puede ayudarnos a salir de problemas, ¿verdad? Esa propiedad es de Monserrat. Y no voy a presionarla. Además, no vale tanto. Son muy pocas hectáreas. Y venderlo, no nos ayudaría absolutamente en nada. Pensé que ya no venías a verme. ¿Por qué no quisiste hablar con mi papá? No, no, no. No es que no haya querido hablar con tu padre, no. No, simplemente que él estaba ocupado. Tú misma lo escuchaste. Cuando te preguntó si tu asunto era urgente, le hubieras contestado que sí. ¿O qué? ¿Para ti no es importante arreglar este asunto? Mi amor, no tengo ninguna prisa por dejar de verte. Sí, Luis. Otra vez con eso. Ya te dije que mi papá es un hombre que respeta mis decisiones. Y lo que más quiere él es verme feliz, va a hacer lo que yo le pida. Además, no se va a negar a nuestra relación cuando sepa lo enamorada que estoy de ti. Y que tú eres el hombre que yo escogí para casarme. Ya te dije que no soy Sebastián de casa. No tengo ese apellido, Monserrat. Y cuando tu padre se entere que estás cambiando a tu prometido por alguien como yo... No, José Luis. No lo vas a aceptar. Ok. Ok. Está bien. Mañana mismo voy a ir a tu casa nuevamente a hablar con él, ¿ok? Me llenas de dudas. Sí, me hace sentir insegura con todas las cosas que me dices. Ya no... No sé. Tal vez sea mejor esperar algunos días. Y tal vez nos conviene que yo abri primero con él. Pues sí. Sí, creo que es la mejor opción. Man, ya me voy. No es prudente que nos vean juntos. Todavía. Oye, oye. ¿Te veo mañana en el muelle? Algo tenemos que hacer con Monserrat. Sí. Dejarla en paz. Es que francamente no te entiendo. Ahora que decidieron casarse, quieres que viaje, que estudie. Yo te pregunto, ¿con qué dinero, Lauro? Lo mejor para ella sería que tú y yo interviniéramos para arreglar las cosas con Sebastián. Mi amor, aún estamos a tiempo para hacer algo. Mira, yo estoy segura de que si ellos se casan, su familia nos va a ayudar a salir de algunos compromisos. No vuelvas con lo mismo. Yo nunca permitiría que Monserrat se casara por interés. Mi hija no está en venta. Adelante. Adelante. El señor Dimitri Omentoza está aquí. Quiere verlo. Que pase. Espero que vengas a pagarme lo que me debes. Todavía no tengo el dinero. Pero te juro que te voy a pagar en cuanto lo tenga. Te doy mi palabra. A ver, tu palabra ya no sirve de nada aquí. No vale. Y yo necesito recuperar ese dinero. ¿Cuál es la prisa? Si los dos sabemos que te pudres en dinero, que eres un mugre usurero que se ha hecho su fortuna quitándole el dinero a los demás. No me hables en ese tono, muchachito. No. Es la verdad. Todo, todo esto me lo he ganado durante muchos años de trabajo y esfuerzo. No, sí, tu tiempo te habrá llevado. ¿Qué son? ¿Veinte años administrando la empresa de don Benjamín? ¿Veinte años robándole su dinero? Eso es algo que a ti no te interesa. Y lo que opines o pienses de mí me da exactamente igual. Tú sabes que yo puedo cobrarme de muchas otras formas. Así que no te conviene. Más te vale que me pagues. Ya te dije que te voy a pagar. Necesito más tiempo nada más. Tiempo, 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 tiempo. Solamente hay una forma para que yo te pueda otorgar ese tiempo que necesitas. ¿Cuál? Es un pagaré por la cantidad que me debes. Más los intereses, por supuesto. Está en nombre de tu papá. El almirante Lauro Mendoza. Tú haz que tu papá firme ese pagaré y se haga responsable de la deuda. También voy a necesitar una garantía. ¿Qué garantía? Las escrituras de tu casa. ¿Qué? ¿Estás loco? Es la última vez que pasa esto. Tienen que checarme las vacunas. Sí, muy platicadores, ¿verdad? ¿Por qué no están vacunando a los caballos? Porque regresé las vacunas. ¿Qué? ¿Con qué autoridad hiciste algo así? Las vacunas estaban caducas. No iba a exponer a los animales. No, a mí debiste haberme avisado. Por supuesto que no. ¿Qué hacía la autoridad? ¿Por qué esos gritos? Este, hermano, se saltó mi autoridad. Tú aquí no tienes ninguna autoridad, joventino. El capataz de esa hacienda sigo siendo yo. Así lo indicó Alejandro antes de irse para Agua Azul. Y al joven Víctor lo dejó como su mano derecha. Tú aquí no eres nadie. Más bien el que tiene que aclarar con qué autoridad compró esas vacunas caducas eres tú. No, hermano. No, yo no tengo por qué aclarar nada. Yo solo estoy cumpliendo con mi trabajo. Como siempre lo hice a las órdenes de mi patrón, que en paz descanse. Pues de una vez te digo que si antes te funcionaban esas mañas para robarle a don Benjamín, ahora que Alejandro es el dueño, no vas a tener tanta suerte. Y aunque yo sea tu hermano, no pienso tentarme el corazón. Así que más te vale que te andes derechito o te vas a arrepentir. ¿Qué me estabas buscando, mi amor? Mamá, necesito ese dinero. Bueno, ¿y de dónde quieres que lo saque? Tu papá es muy codo y ya te dije que estamos prácticamente a punto de quedarnos en la quiebra. Ayúdame, mamá. Tú siempre me ayudas. Bueno, sí. ¿Sabes cuánto me arrepiento de haberlo hecho? Porque una cosa es gastar dinero, ¿eh? Como todos los jóvenes para divertirse. Pero tú abusaste, Dimitrión. Hace años que dejaste la escuela naval. Y desde entonces... Ay, ya vas a empezar como mi papá. Mamá, no voy a ser un marino que sigue órdenes. Sí, pero tampoco has querido trabajar en nada. Para hacerte franca, si la situación de nosotros ha empurrado tanto, es por tu culpa. ¿Y tú qué? ¿Y yo qué de qué? Con tus lujos, tus joyas. Tú también, mamá, tienes la culpa. No, no, no seas irrespetuoso. No te hagas. ¡Cállate, Dimitrión! Bueno, ¿me vas a ayudar o no? ¡Que callas la boca! A mí no me faltas al respeto. ¿Me vas a ayudar o no? ¡No! Esta vez vas a tener que salir del problema tú solo.